Me gusta mucho la política. Hacer lo que te gusta no es una receta fácil, es la receta para una vida interesante. No, pues al final me deciden que sí quiero ser el candidato a la presidencia. ¡Ya, güey! Señoras y señores, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este primer podcast que haremos en el canal de Luisito Rey. El día de hoy, pues estamos de manteles largos. Ahorita les voy a presentar a quien formarán parte de esta narración, esta plática que tendremos. ¿Por qué otro podcast? Porque está chido, está chida la plática. Para los que estén preguntando en este momento, ¿cuándo Luisito Radio próximamente? Y ya adentrándonos como tal, ¿de qué va a tratar este podcast, señoras y señores? Vamos a analizar profundamente videos virales de la web, videos de antaño, de culto, con los que crecimos. En esta ocasión hablaremos del video viral de Edgar Secare. Hoy empezaré presentando por orden de alcohol ingerido en sus riñones al señor Andrés Alejandro. A él lo conozco del CETIS, el bendito CETIS 50. Señor Alejandro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Este, no sé si sea un halago eso del alcohol, pero pues, bueno, ya lo tomamos, lo tomamos, pero muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ok, y también tenemos al señor de la secundaria en consumo de porno. Él estaría hasta arriba. Él es el señor Jorge Arturo y lo conocí en la secundaria 321. Señor Arturo, Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola que estoy, muy bien, muy bien. Este, en porno sí, sí, siempre consumimos porno que todos y en eso sí fui el número uno. Ok, ok, recuerdo, bueno, es que, espérate, Brian, en porno creo que con los dos hay grandes historias. Después haremos un video de pornografía porque hay bastantes historias. Adentrándonos ya en este tema. Edgar Secai, este video del niño gordito que va cruzando el palo y de repente lo dejan caer. Lo entrevistó Adal Ramones, el güey, y se volvió una figura pública después de que vieran que se cayera en el río que después se supo que tenía incluso hasta popó que tragó. Este, y al güey lo llevaban a programas para que, pues, dijera su frase, ¿no? El ya, güey, este, fue conocido, fue adaptado y hoy en día, ¿qué será? ¿Qué será de este compa? ¿Sientes que se manchó? ¿Sienten que se manchó el cuate que lo tiró? ¿Lo hubieran hecho ustedes si hubieran estado en esa posición? Sí, no, mami, mil veces, cabrón. Y lo vuelves a subir al palo, güey, y vuélvete a caer, güey, no mames, sí, sin duda. Este, y sí, como dices, de que sí, luego todavía, como era como canal esa madre y tenía como popó y todo ese desmadre, por ese hecho, yo creo que sí lo harías así, de no mames, sí, aviéntalo otra vez, güey, ponle el pie que se caiga otra vez, güey, no mames. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué es gordito? No, güey, porque se presta todas las bases, güey, por el ya, güey, chupendejo, güey, yo con el acento, güey, no, amarra, güey, amarra chingón, güey, y por el momento de carrilla, güey, nada más. Simón, Simón, ¿llegaste a compartir ese video, Jorge? Sí, claro, lo llegamos a compartir mucho y pues ya sabes, lo veías en ese tiempo, creo que lo pasabas por, por, es infrarrojo, ¿no? Todavía. Es por infrarrojo, güey, sí, es cierto. Ya no me acordaba de ese pedo. Simón, Simón. Y adentrándonos también en ese pedo del bullying, porque al final, pues, güey, si hoy en día saliera ese video, quizás la gente no lo tomaría tan chido, o sea, estarían sobre ese, sobre el cuate, el de amarillo, tirándole tierra. Pero digo, pues al final es parte del, pues, de los amigos con los que te juntas, digo, no, sabemos muy poco, parece que era como que conocido el cuate de amarillo, pero también mucho tiene que ver en cuanto a, pues, la dinámica que tenías entre compas para tener confianza y poder aventarle, este, carrilla de ese tipo. Digo, esta es una carrilla ya física, ¿no? Pero, pero, güey, ¿quién no se pasó de lanza con compas así? ¿Ustedes se llegaron a pasar de lanza haciendo bullying a algún compa que recuerden? Sin duda, o sea, híjole, es que lo que hemos hablado, ¿no? Obviamente ya pasa el tiempo, pasa lo que tú quieras, y te das cuenta que como que esta generación ya se hizo muy, muy de cristal, muy cañón. Obviamente sí tuviste compañeros con los que sí sabías cómo mancharte y por dónde mancharte, y había güeyes que decías, no, pues con este mejor ni me meto porque me va a dar en la madre, ¿no? O sea, como que de cierta forma te ayuda a forjar el carácter, ¿no? Sí. Eso es lo que yo vi más o menos. Pero sí, de que hubo compañeros que agarras de carrilla, eso sin dudarlo, yo creo que la mayoría, ¿no? Claro, yo creo que, pongamos el ejemplo entre nosotros, o sea, ustedes cómo se llevaban, por ejemplo, yo cómo me llevaba con Luis. En la secundaria, obviamente yo creo que lo hubiéramos hecho. O sea, si tú hubieras estado en el palo, claramente yo te voy a tirar. De igual forma, si yo hubiera estado en el palo, tú me hubieras tirado. O sea, y hasta ahí hubiera quedado. O sea, yo no hubiera, o sea, está mucho en el video, pero yo no lo hubiera hecho. O sea, yo no hubiera tirado un cabrón a propósito. Digo, este güey a lo mejor no quería hacerlo a propósito. Pero también depende mucho del compa. O sea, tú si me hubieras tirado, alzado el palo... O sea, yo creo que el chavo este de amarillo tampoco lo quería tirar. Simplemente era como espantarlo, ¿no? Porque en sí solo le levantó el palo. Ok, ok. Sí, de Andrés no me queda duda porque ese güey sí era un manchado de primera, güey. O sea, creo que hablando por nosotros dos, por ti, Arturo, y por mí, somos muy tranquilos a comparación de este cabrón que era en verdad un verdugo. ¿Ah, sí? Con un compa que se apellidaba Béjar. Ay, yo... Ay, adjudícamelo a mí, cabrón. Claro que sí, güey. No mames. No mames. Échale, échale. Béjar era el morro matadito. Era... A ver, a ver, vamos a poner en contexto, cabrón. O sea, igual Arturo, pues no, 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 obviamente, yo creo no lo conoció, ¿no? Pero, a ver, imagínate, cabrón, ¿sabes que las escuelas públicas, güey, son jaurías, güey? Pinche... Claro. Parecen reclus, güey, esas madres, cabrón. Entonces, que te llegue un vato que todo... Kinder, primaria, secundaria, fue a escuela privada, pues no mames, es un mundo muy, muy diferente y que de repente este cuate llegue a la prepa, pues no mames, él pensaba que yo creo que el ritmo iba a ser igual y no mames, se encontró con una pinche manada de lobos y digo manada porque no éramos el único, no mames, no me adjudiques eso, Luis, también. Yo me reía, güey, pero yo no ejecutaba los planes. Ay, hijo, no, ajá, bueno, órale, ajá. Mira, este, yo recuerdo que este compa, este, pues sí, efectivamente, era muy buleable, era muy educado, utilizaba su suetercito y arriba, la camisita con el cuello por fuera, caminaba extraño, este, se comunicaba muy educadamente el güey y este, y entre este güey y otro compa que se llamaba el Gargi, vértebra, o sea, no recuerdo la sarta de cosas que le hacían, o sea, por favor, ayúdame a refrescar la memoria, este, si en alguno participé, dilo, pero de cosas que se le hacían a Abejar, que le mandamos un saludo. No mames, obviamente, un abrazo, un saludo y no mames, vamos a tomarnos un café con ese cabrón porque, este, si era muy chido, pero una de las cosas que se le llegó a hacer, pues, es que más que bullying era como que el mandadero, así de, oye güey, no mames, tengo sed güey, tengo 10 baros güey, vete por un agua güey, o ya es hora del receso güey, lánzate por las quesadillas güey, y sí, o sea, lo culero era que, y ahí es donde tú participabas, porque, ah, vejá, vas para allá güey, ay, te encargo también la mía güey, no, traía una pinche torre de gorditas y, y de este, sopes y la chingada, y nada más se ponía a repartir el güey, y la tuya güey, no, pues es que no traigo dinero, pero verga güey, decías no mames, no, pensé que las pagaban, no, 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 o sea, sí, lo recuerdo, recuerdo que, que se le, se le encargaban, este, masajes, así de, cámara, este, dejar, y era el, era el pinche tonito, cámara, vejá, hazme un masaje, por favor, y ahí veías en medio de, de la prueba, y haciéndole masajito a uno, o sea, te pasas conmigo o no güey, y ahí iba con el otro güey, también haciéndole masaje, había muchas, muchas cosas que le tirábamos carrilla, íbamos a la casa, de, a su casa, y tenía su hermana, su hermana era una chava muy guapa, este, y verga, y verga, o sea, si era así de, este, cámara, vejá, ahora háblale a tu hermana, o sea, el otro compa, el gargui, decía, ando caliente güey, háblale a tu hermana, y todos nos cagábamos de la risa, y este, pero güey, o sea, era su rol, pero una vez, entrando, uno de nuestros compas, en su casa, dijo, no mames, yo como tengo ganas güey, de llegar a una casa, y decir, ya llegué perra, y no mames, el güey, la aplica, en la casa de este valedor béjar, sí, patea la puerta, y dice, ya llegué perra, estaba la de limpieza, cabrón, nada más se le quedó viendo, así con una cara de, no mames, este pendejo, qué chingas, y luego, este cuate, pues no mames, este güey mide como un 80, más o menos, gordito, barbón, con su pelo largo, dijo, no, este güey me va a violar, no sé, no sé, si este güey se los contó a sus papás, pero yo creo que fue una de las cosas, más objetos que pudimos haber visto también ahí, es que verga, o sea, con béjar es, te lo juro, es la lista interminable de cosas, había compas que incluso abrieron el cajón, de donde estaba la ropa interior, de la hermana de béjar, y sacaron su trusa, y la enseñaron con todos, o sea, ese fue un límite que nosotros dijimos, verga, esto sí ya está, ya está dos pasitos adelante, de lo que nosotros le podemos hacer a este güey, ahora, Jorge Arturo tiene una hermana, y en la época de la secundaria, pues vaya, por así decirlo, tu hermana era un, pues, un foco, una referencia, de varios que incluso te hacían, este, bromas de tu hermana, etc., ¿qué hubieras hecho, si un compa que llevas a tu casa, hubiera hecho eso, con tu hermana, cabrón? No, pues yo creo que ahí ya, sí, ya está un poco más manchado, ¿no? O sea, soporté miles de cosas, ¿no? Por lo mismo de que, como dices, pues ella era, era casi todo lo contrario a mí, güerita y todo, alta, entonces, pues imagínate cómo, cómo me traía, pero ya que llegaran, o sea, a mi casa y al cajón, y, no, eso ya está muy cabrón. Muy cabrón. Sí, ya son palabras mayores. Tú te lo hubieras madreado a ese güey, ¿qué hubieras hecho? Pues yo creo que sí, tal vez sí hubiera reaccionado así, sí, lo más seguro es que sí. Vértebra, creo que uno de los puntos límites con Béjar, fue cuando, cuando en una excursión que fuimos, estábamos los cuatro en una habitación, estaba Alejandro, estaba el Gargi, que comentamos, estaba Béjar y estaba yo, este, tres, no, cuatro, sí, cuatro, y le estábamos echando carrilla y carrilla y carrilla, y en algún momento el Gargi le dice, cámbiale de canal, cabrón, y se para Béjar, le cambia de canal a la televisión, porque aparte era como, sí güey, se paró, cambió la, la, la tele, y este, y empezamos a escuchar un, y estaba llorando, cabrón, ahí, la neta, yo sí me sentí mierda güey, seguramente tú no Andrés, pero ahí sí yo me sentí mierda güey. No, sí, obviamente, pues sí, como chingados no, porque pues, eh, pues estás aventando la carrilla y el desmadre, pero, ya que se levante llorando, dices, verga, no mames, eso sí está culero güey. Sí, yo creo que ya cuando alguien llega al llanto, ya es, es un, para el llanto, exacto, es donde ya, pero nos sacó bastantes risas, así que, gracias Béjar, por tres años de risas güey, por eso cuando salió, dijo, no, chinguen a su madre güey, yo no los vuelvo a ver güey, no mames, en reuniones ya no se presentaba el cabrón, no le quedaron ganas, no, no, pero, o sea, como que la intención todavía de que nos quiere ver, creo yo, que todavía ahí está, ¿eh? No mames, lo vemos y ya súper mamey güey, alto, a Chile, no, no mames, ni de pedo, no mames, no, no, ni de pedo, si no, chévere, y a usted les ha tocado bullying, que les hagan a ustedes, este, bullying, sí, a mí en la primaria, sí, se me llegaron a hacer, pero hasta, era primero, primero y segundo, y fue una niña, fue lo más culero que fue una niña, y fue lo que me pasó, sí, tenemos dos hijos, a ver, ese es un punto, muy, muy importante, cuando te hace bullying, una mujer, porque con hombre, y a lo mejor, pues le respondes de la misma manera, o pues ahí está la fuerza física, de alguna manera también, para como parar, etc, pero con una mujer güey, o sea, la mujer tiene que ser una cabroncísima, para hacerle bullying, no sé, o sea, no estoy menospreciando ni nada, pero, pero es más común que pues un hombre, entre hombres, no sé, incluso que entre mujeres, creo que no hay bullying, al menos de frente, no sé. Bueno, más que bullying entre mujeres, yo creo que lo que hay entre mujeres, es la viboreada, ¿no? Ajá, exacto, eso como que es lo más común, entre ellos, nosotros sí, darnos en la madre, pero entre mujeres, es más la viboreada. A ti te tocó bullying con tus hermanas, Arturo tiene, tiene tres hermanas, entonces, ¿te tocó bullying? Sí, sí, con ella sí, y pues más de ella, y de sus amigos, imagínate yo, era de, de que pues ella salía, y siempre fue, bueno, es un año más grande que yo, pero parecía que tenía casi cinco años más que yo, y siempre se contó con chavos más grandes y todo, entonces yo en vez de ponerme como celoso y querer defenderla, pues todo el mundo se reía de mí, porque pues estaba así como bien chico, ¿no? Ok, fíjate que ahorita que dijiste de, de, de traer las cosas con, con el recuerdo de, de, de Béjar, este, yo no me acordaba, tenemos un grupo de, de la secundaria, en donde sacaron recuerdos de un compa que teníamos en la secundaria, que se llamaba el Pérez Aguilar, o bueno, así se apeidaba, y era de una familia de los güeyes que controlaban la colonia en donde estaba la, la secundaria, el pinche Pérez Aguilar era un güey que sí daba miedo, güey, o sea, tenía, tenía buena postura, era güero, ojos verdes, tenía como a siete primos, que los dos, todos eran, este, pues pandilleros en esa época, ya sabes, las bicis cholas, este, los perros ahí con cadenas, que cuando había bronca llegaban todos, y no, sí, güey, quién sabe qué sea de este compa, pero, sacaron en el grupo de WhatsApp, que, eh, yo no tengo recuerdos de eso, los bloqueé, pero, según yo, yo le llevaba la comida a ese güey, ¿tú te acuerdas de eso, Arturo? Ah, cabrón. No sé por qué dijeron eso, lo pusieron en WhatsApp, así de, sí, como tú, Luis, que le llevaba su comida a Pérez Aguilar, y así de, ah, cabrón, no mames, entonces yo era el Béjar en la secundaria de ese güey. El bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos. Las causas principalmente es debido a que el acosador no tiene empatía, por lo cual no es sensible al sufrimiento. Una de las principales medidas para combatir el bullying es el diálogo con autoridades paternas y escolares. Hemos regresado, señoras y señores, comentando del bullying, comentando de Edgar Sekai. Estábamos comentando algunas experiencias, y ahorita se me vino a la mente una chava de la secundaria que le hacíamos, o le hacían bullying, ahí sí, la neta, no meto las manos, pero era una chava que tenía, según yo, un problema de tiroides o algo así, y era muy alta, pero creo que en la secundaria, como bueno escribirte, en la prepa tampoco, como que tienes ese filtro, pero me acuerdo de esta morra que se llamaba Carolina, se llama Carolina, no sé, y que le hacían burla, porque, es que no sé cómo describirla, pero la morra era buleada, ¿te acuerdas de ella, Jorge? Sí, sí, me acuerdo, tenía varios problemas, usaba lentes, tenía como, la hormona de crecimiento, estaba muy alta, este, y aparte como que, no sé si recuerdas, que también era un poco, bueno, no lo escuché mal, pero sí, era un poco sorda, de hecho, se sentaba hasta adelante, y pues ya te chingabas, y te tocaba atrás de ella, porque no veías ni madre, porque ella era como, era como Stevie, ¿no? Era el que no, no lo podías tocar, o sea, podías pegarle a todo mundo, menos a ella, porque estaba como protegida. Simón, Simón, ah, qué cabrón, con esto de, de la buleada, este, ¿qué podrían decir consejos, para, para todos aquellos morros, este, que están sufriendo de bullying, cuál creen que sea, ahorita hay mucha, este, concientización social, en torno a, el bullying es malo, el bullying tal, pero pues es una, una realidad, que, que se vive en las escuelas, por la naturaleza de, pues del humano, entonces, ¿qué podrían decir, este, como consejos, para, para estos, este, estos morros, que, que sufren de, de bullying, incluyendo a Edgar? Pues yo, por mi parte, que, que no se dejen, y que, contesten con la misma, entre más lo hagan, mira, menos bullying va a haber. Pues bueno, ahí está, señoras y señores, para concluir, con este podcast, dedicado al bullying, y a, eh, Edgar, pues Edgar, se volvió famoso, gracias a eso, ya tiene su, su canal de YouTube, este, lo vamos a dejar, en la descripción, para que, chequen ahí, en lo que se ha transformado, a raíz de, ese video viral, te damos las gracias, Edgar, por todas las risas, por unir, al internet mexicano, en torno a tu video, y también al, al compa que lo tiró, este, que hasta tuvieron su, su comercial de emperador, y, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, señor, eh, Jorge Arturo, quiere agregar algo? No, pues muchas gracias por la invitación, todo bien, todo bien. Señor Andrés Alejandro, bueno, se nos cortó un poco, la, la voz del señor, este, Andrés Alejandro, el, el internet, nos está jugando chueco, gracias, Jorge Arturo, por si no lo saben, Jorge Arturo, trabaja en una empresa de, de internet, así que te pedimos, porfa, que nos ayudes ahí, con la fibra óptica, güey, ok, la vuelta mismo, hago las llamadas necesarias, y así es como sucede el bullying, señoras y señores, pues señoras y señores, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Alejandro, Jorge, y nos vemos en el próximo podcast, en donde estaremos hablando de otro video viral, comenta, cuál quieres que, que sea ese video que, que nos pongamos a analizar profundamente, cuídese mucho, bye, bye. No hay bullying. Tengo una duda, esto lo grabas, lo editas, o fue directo? No, fue, eh, grabado, lo edito, y, y se sube. Y por qué por aquí, por qué no mejor por, es que esta madre es como un streaming, y el streaming, pues te, te mata el internet, por qué mejor no lo hiciste por Discord, o, o, u otra plataforma? Ah.